Amigos, y ya dando la continuidad, todo lo que estaremos viendo en exclusiva en este capítulo número 18 de esta, tu telenovela favorita, Vivir de Amor. En esta ocasión estaremos viendo, pues, de que luego de que José Emilio perdonó en todo el sentido de la palabra a Angelí, estaremos viendo de que ambos serán notificados con respecto al accidente, pues, de que Santiago pasó en prisión. Y resulta ser de que Santiago, por así decirlo, estará en intensivo. Y es en ese preciso momento, pues, donde éste decidirá de una vez por todas romper el silencio acerca de quién fue el verdadero culpable de quitarle la vida a Dulce. En ese preciso momento, tanto José Emilio como Angelí quedarán totalmente sorprendidos al enterarse, pues, de que se debe a Misael. Y ya en exclusiva en los próximos capítulos estaremos viendo de que Misael será sometido a la justicia, ya que su primo José Emilio, pues, decidirá hundirlo en prisión, primero por asesinar a su hermano y sobre todo por mentirle a toda la familia. En ese preciso momento estaremos viendo de que Mónica estará haciendo hasta lo imposible, pues, por ayudar a su hijo. Lamentablemente, en los próximos capítulos ésta lo estará consiguiendo, ya que la misma, pues, estará sobornando a un juez para que su hijo sea liberado. Así que sin más preámbulos, suscríbete, déjanos tus likes y no te pierdas esta exclusiva.